Le acabo de hacer un unboxing de un control que es compatible para cualquier celular Puede ser para Android, para iPhone, no importa el dispositivo que sea Este es compatible para cualquier celular donde puede jugar cualquier juego Free Fire, juego de carrera, lo que ustedes quieran Me pareció interesante, el control solamente me costó $20 en Amazon Fue bien barato, así que espero que gocen el tutorial No olviden dejar su like, sus comentarios y suscribirse a mi canal Aquí les presento Vamos a hacer un review, a ver exactamente todo lo que trae incluido Como pueden ver, aquí tiene una parte positiva que dice que es compatible para Android y iOS O sea, para cualquier iPhone o cualquier teléfono Android En esta ocasión estaremos haciendo el unboxing para ver que trae incluido Para ver si vale la pena en caso de que quieran comprarlo Realmente fue bien barato que lo compré Este control me costó en Amazon $20 Solamente $20 lo compré Y esto es para ver exactamente si vale la pena comprarlo antes de que ustedes lo compren Muy bien, aquí la caja por fuera dice que es compatible para Android y iOS Este dice que incluye un cable, un manual y el control Como pueden ver, así que se va a ver cuando ponemos el celular Se ve sumamente bien para jugar cualquier juego más fácil Bien, vamos a empezar el unboxing Muy bien, aquí vemos el manual Vamos a ver si viene en inglés o en español Aquí trae las instrucciones de cómo conectarlo y todo eso También trae las instrucciones de qué función hacen cada tecla Y como podemos ver, se encuentra en inglés De este lado, sí, es completamente en inglés el manual que trae Aquí también trae una instrucción para ver un video en YouTube Pero el video lo estoy haciendo yo Después de este video vamos a hacer un video Si funciona bien en los juegos Voy a jugar el famoso Free Fire Para ver exactamente cómo funciona Pero eso va a ser ya en el próximo video Ahora lo que estamos haciendo es el unboxing Y un pequeño review Este video va a ser rápido Aquí trae el manual del control Como pueden ver, aquí trae todas las funciones de las teclas también Esto viene en español y en inglés Muy bien, español e inglés el manual Y aquí vemos el control Bien, aquí trae el cable El cable que viene incluido es un cable para Android El cable que trae es solamente para teléfono Android La versión vieja, no viene tipo C Un cable normal Y aquí se encuentra el control El control tiene un peso muy adaptable Como pueden ver, esta es la palanca que podemos subir para colocar el celular Este control se parece mucho al control del Xbox Aquí debajo vemos el cargador que es para cargar el control Vamos a ver exactamente si esto es ajustable Para ver todos los celulares que se pueden usar aquí con este control Yo tengo varios celulares como lo pueden ver aquí delante Quiero poner unos cuantos en el control a ver si ajustan perfectamente Como pueden ver, esto se levanta O sea que cualquier tamaño de celular podemos ponerlo sin ningún tipo de problema Vamos a poner este Xiaomi Para ver exactamente cómo se ve Muy bien, se viene viendo de esta forma Me encanta, se ve demasiado bien Y es más fácil para jugar Tenemos ventaja jugando con este control Vamos a poner ahora un teléfono ZTE Que es un teléfono bien grande Para ver si encaja Podemos ponerlo así Bien fácil de colocar Y si, se juega perfectamente Y se mira súper bien También aquí cuenta con dos palanquitas Una, dos, tres, cuatro palanca Este viene siendo muy similar al control del Playstation 4 Se parece mucho Y el tamaño es muy adaptable para jugar perfectamente Este aquí abajo tiene un botón de encendido y apagado Este, para la izquierda se enciende No tiene carga como puedo notar Porque le di encender y no prende ninguna luz Parece que viene completamente muerto Lo que vamos a hacer es Vamos a cargar este control Y luego voy a empezar a jugar un juego Para ver cómo lo mueve Si lo mueve perfectamente Antes de que ustedes lo compren Esto se trata de un video Para estar seguro de que esto funciona perfectamente Antes de ustedes comprarlo en Amazon Esto me costó 20 dólares en Amazon Bien barato Diría yo para la función que podemos utilizar en él Esto es un control para cualquier tipo de celular No importa el modelo que sea O qué tipo de sistema tenga Lo que voy a hacer es que lo voy a poner a cargar Y en la descripción del video te dejaré un video Para que veas exactamente si funciona bien También te invito a que te suscribas a este canal Para que te llegue la notificación Cuando suba el siguiente video Y el siguiente video sería Utilizándolo, jugando un juego Voy a jugar el famoso Free Fire Para que veas exactamente Cómo se mueve y si funciona perfectamente También como pueden ver Tienen el botón de Home Que es para irse a la página principal Aquí tiene el botón de Start Y aquí Select Todo el que sabe jugar Te conoce todo otro tipo de botones Aquí tiene para girar a la izquierda A la derecha Para arriba Para abajo Y estos dos botones El juego de Free Fire Tiene todas estas combinaciones Y de este lado cuenta con el botón L1, L2 R1, R2 Para ponerlo a cargar Pues simplemente lo conectan aquí debajo Y le dan un poco de carga Este vamos a conectarlo Para ver si presenta alguna señal De que está cargando Vieron como pueden ver Este acaba de prender una luz roja Mayormente cuando la luz Se está apagando y prendiendo Quiere decir que la batería Está completamente muerta So yo sugiero que lo dejen Cargando por una dos horas Corrido Este no lo carguen por mitad Yo sugiero que lo conecten Por dos horas Hasta que esta luz Cambie a verde Normalmente cambian a verde Cuando está cargado Este al 100% Pues bien Lo que voy a hacer es Déjame dejarlo aquí Y voy a utilizarlo Después que esté completamente cargado Haré un video Este con el juego de Free Fire Para ver si funciona perfectamente Yo espero que este tutorial Sea de gran ayuda Para todos ustedes Si tienen alguna curiosidad Pues aquí ya pueden ver Cómo es Que incluye todo eso Antes de comprarlo Bueno y te invito A que te suscribas a mi canal Compartas el video Esto es todo por hoy Yendri Cayo Te manda un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!